Hola, soy Blanca Pereña, estoy en tercero de la ESO en un salario de la salud pública. Hola, soy Marta López, estoy en tercero de la ESO y estudio en el Colegio Everest. Hola, soy Inés Roche, del Colegio Everest. Como han dicho mis compañeras, vamos a hablar de la salud pública de la Unión Europea. Voy a enfatizar más en el punto de que esta sea gratuita. Gracias a esto, nosotros podemos tener mejor salud y mejor vida. Buenas tardes, soy María Menéndez y voy a tercero de la ESO. Junto a mis compañeras voy a presentar la salud pública. Esta que acabo de decir nos la aporta la Unión Europea y en nuestro estudio hemos querido enfatizar la importancia de estos recursos, ya que permite que todos los ciudadanos europeos obtengan una salud en la cual sea gratuita. Esto, en nuestra opinión, mejora nuestra calidad de vida. Por eso, en nuestro video representamos un gesto que da gracias a estos recursos para que no nos falten nunca y que todos los ciudadanos europeos puedan tener esta luz sin excepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!